Un rebote en polga, se va quedando ahora de Alessandro, no llegan, si llegan los de Gremio que tienen la pelota pero que bien la robó de Alessandro, se viene el pibe, la traba, le cayó a Cardetti en el área Penal, 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 penal contra Cardetti que se llevó valiente a buscar la pelota, se la fue llevando y lo obligó a poner mal la pierna al jugador Rubén Cardoso o a Claudio Miro, Claudio Miro creo que en definitiva puso mal la pierna claro penal del jugador del Gremio, en una jugada confusa, rara, en una jugada que River no terminaba ni de interpretar River mismo, es penal para River, a los 20 minutos del segundo tiempo tiene una gran chance River de empatar el partido Hizo muy bien Andrés D'Alessandro en presionar en la salida del Gremio y entonces recuperó esa pelota que después derivó en la jugada de Cardetti le cometieron penal, River tiene el empate ¿Quién lo va a tirar? Ortega, ¿no? Le va a pegar Ortega, River puede empatar el partido está ganando Gremio 2 a 1, Dan Rey Ortega frente a frente, en la jugada del minuto 21 del segundo tiempo el árbitro paraguayo Carlos Torres marca la ubicación de todos los jugadores de campo ahí está Ortega para pegarle, corta carrera, perfil de pierna derecha del Jugenio Ortega y Dan Rey frente a frente, jugada clave, obvio para el partido va Ortega, le pegó, palo, gol, gol ¡Gol! 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 ¡Gol del River, gol del River, gol del River, gol del River, gol de Ortega! Gol del River, gol de Ortega ese partido es tan chivo que el remate de Ortega que había obligado al arquero Dan Rey a ir a buscar el balón al río de la plata dio en el paro y se metió pidiendo permiso como pidiendo si había derechos en el gremio de entrar a la cancha y a la pelota y al arco y Ortega a los 21 minutos ha empatado este durísimo partido para River ahora River 2 ¡Gremio 2, Ortega! Buena pelota a Lombardi, le queda ahora cambiazo, le queda a D'Alessandro la mete a Lari, un rebote la pifia y la saca Polga el balón se va al córner le regala casi el córner gremio a River, córner favorable al millonario le va a pegar Ortega sacará el centro, el burrito Ortega trata River de empatar el partido llega D'Alessandro que le dice déjame no a mí ahí está el crack para darle a la pelota Andrés D'Alessandro el cachorro D'Alessandro le va a dar está esperando en el punto del penal cambiazo, espera Pereira vendrá el centro, viene el centro va allá, por el otro lado saltó allá, la cabeceó quedó en el medio, la bajó Ortega se acomodó para darle no termina de acomodarse la cabecea otra vez le queda ahora cambiazo, gol ¡Gol! 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 ¡Del River, gol! ¡Del River, gol! ¡Del River, gol! ¡Del River, cuchu, cuchu, cuchu! la pelota quedó picando después del cabezazo de Ayala cuando la fueron a buscar esta vez le quedó picando y cambiazo lo dejó a Claudio que Claudio miró y entonces cambiazo le dio le pique al suelo y el arquero que voló como el pez volador como Justric para la foto quedó derrotado ante Esteban cambiazo que ha cambiado el resultado del partido que ha llegado con un gol bajo el brazo a Núñez Esteban cambiazo ahora Gremio River 1 a 1